Aunque el Bayern Leverkusen derrotó al Frankfurt por 3-0, destaca el compromiso y el orgullo demostrado por el defensor ecuatoriano William Pacho. A lo largo del partido, Pacho persistió en la lucha, incluso cuando su equipo mostraba poca reacción ante la situación de estar en contra por goleada. William Pacho recibió elogios de la prensa internacional, que transmitía el partido a través de ESPN por una notable intervención. En un rápido contragolpe, el Bayern Leverkusen buscaba aumentar la ventaja, pero Pacho se mantuvo firme, realizando un barrido crucial para evitar el gol. El ecuatoriano estaba en el área contraria por un córner efectuado al minuto 93, cuando estaba a punto de finalizar el partido. Pero después de un par de rebotes, el balón cayó en el delantero de Leverkusen na tantela, el mismo que estaba solo con el esférico. Pacho, cuando se percata, corre tras él por más de 70 metros y cuando estaba a punto de rematar, le saca en el último segundo el balón prácticamente del pie con una gran barrida, impidiendo que Leverkusen amplíe la goleada. En un principio, el árbitro pita penal y amarilla para Pacho, pero tras revisar el VAR se percata que el quite fue limpio y retira la decisión. Después de esta destacada jugada, la transmisión comentó, Pacho mostró un gran orgullo al salvar esa acción, resaltando la admirable perseverancia del ecuatoriano a pesar del resultado. Esto subraya su posición como elemento indispensable en el equipo alemán. En este enfrentamiento de la Bundesliga entre los jugadores ecuatorianos, Piero Incapié ingresó como variante, brindando oportunidades a ambos para destacar. Incapié estuvo a punto de anotar, pero su disparo golpeó el poste y no logró convertir. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios y antes de irte recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos. ¡Gracias!